El básquet sigue creciendo y desarrollándose en el partido de Maipú. Este deporte permite un cruce de integración generacional verdaderamente importante. Lo practican hombres y mujeres, niños y niñas, desde temprana edad hasta adultos. En esta nota conversamos durante un reciente cuadrangular sobre estos y otros temas que son ejes de una pasión, el básquet. Bueno, primero este torneo nos sirve para facilitar un poquito y hacer una pretemporada de los equipos que supuestamente van a competir en lo que es todo el año, el torneo de adultos. Y bueno, como un objetivo más es que ellos puedan juntarse de vuelta como equipos, se preparen. En esta semana van a tener sus respectivas reuniones para chequear la cantidad de jugadores que van a integrar sus equipos. Bueno, y esperemos que este año nos puedan representar como lo hicieron todo el 2013 de la mejor manera, buscando el objetivo de socialización. Esto lo que se busca en la subsecretaría de deporte hoy es que todos los alumnos mayores o adultos mayores que estén realizando actividades en el municipio lo hagan por una cuestión de placer y de socialización y no por el hecho de obtener una copa. A mí me parece que este 2013 pasado tuvimos muy buenos resultados en cuanto a satisfacciones como personas y lo que es significado como equipo y compartir distintas situaciones deportivas. Y me parece que en este 2014 si lo podemos volver a emprender lo vamos a realizar de la mejor manera y buscando que esto siga creciendo no solamente en este deporte sino en otros como es el bola y femenino que también va a tener su competencia y el objetivo principal es que mujeres mayores de 18 años que están estudiando, que están trabajando puedan realizar un deporte y que les sirva salir un poquito de lo que es cotidiano para ellos que es el trabajo. Bueno, con respecto a este torneo, ganó un equipo que tiene el nombre del Barça, que es un equipo que no es de acá de Maipú donde este equipo sí ya está confirmado que se va a presentar el torneo que se realiza en la ciudad de Mar del Plata en la liga y bueno, jugaron contra dos equipos que es Club Social y Deportivo Unión y el equipo de la Escuela Municipal de Deporte y un equipo de uno de los alumnos de la Escuela Municipal de Deporte que también hizo su buen desempeño y el objetivo es que los dos equipos de mayores se estén preparando para poder afrontar lo que es una competencia que nos va a llevar todo el año. Se hizo el torneo de triples donde lo ganó un jugador de acá de Maipú, Horacio Aramburu y lo que es con respecto a la premiación se lo llevó el primero fue el Barça que llevó una copa más medallas y el segundo premio que lo llevó Club Social y Deportivo Unión que también tuvo su buen desempeño y bueno, los felicito a todos y les doy las gracias por seguir compartiendo y seguir aportando al deporte que el deporte significa sociabilizar y que sea algo divertido para todas las personas y que les sirva a la comunidad de Maipú.